Ahí va el Goro, ahí lo trae, el Goro, ahí lo trae el Goro Tenga Goro, oído ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Qué coro, coño! ¡Venga arriba, vámonos! ¡Va bien! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Elónillo, ¿cómoaron? ¡Ahí está congáo! ¡How es un palillo! ¡Vas a petir en la piedra! ¡Ahí está congáo! ¡What? ¡Ai! ¡Lo zagató!